7 y 31 de la noche y el momento de la información económica. Según los datos oficiales entregados por el DANE, la informalidad en el Valle de Aburrá supera el 40%, cifra que según los expertos crecerá por el aislamiento preventivo obligatorio. María Victoria Rodríguez tiene 62 años y desplazada por la violencia. Tuvo que vender el puesto de papitas criollas con el que trabajaba desde hace años porque no tenía con qué pagar la pieza y sus gastos. Ahora, como el ave fénix, busca resurgir y vende tapabocas. Por ahí me dijeron que me había venido un regalito de 160 mil y yo fui para todos los bancos en ninguna parte de figuro. Entre tanto, César Augusto Marina aprendió desde muy joven a arreglar relojes. Trabajó más de dos décadas vendiendo y arreglando los cronómetros. La pandemia le cambió la vida y la manera de ganar su sustento. Muy duro porque ya la gente sí me entiende, ya es desconfiada porque muchos repacan los zapabocas, todo eso, perdón, nosotros vendemos los antiguos vídeos y entonces la gente sí me entiende, no, cada vez comienza a comprar en la calle. Así como ellos, son muchos los habitantes de la Aburrá que viven del rebusque. La informalidad en el Valle de Aburrá está por encima del 40% según el DANI. En días pasados, Fenalco Antioquia le planteó al gobernador y a los alcaldes la posibilidad de regresar a la actividad económica del comercio en el departamento. Consultamos a los mandatarios. Hacemos ese llamado a la gobernación, a las alcaldías municipales, a que busquemos la forma de abrir ya el comercio, cumpliendo los protocolos de bioseguridad. Este es el llamado que hizo el dirigente gremial, según Fenalco. Las pérdidas diarias del comercio en el departamento se calculan en 45 mil millones de pesos. El gobernador Aníbal Gaviria Correa fijó su posición sobre el permitir la apertura del comercio. Yo estoy completamente de acuerdo con la apertura gradual, la reactivación gradual y segura. Y yo creo que debe haber una reactivación gradual del comercio. Por su parte, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, se mostró fiel a los protocolos del gobierno nacional y no descartó dar el siguiente paso con la apertura del comercio. Hoy estamos en la primera etapa, que es la apertura de la construcción y la manufactura. Ahí, gracias a Medellín Me Cuida Empresas, podemos hacer esa apertura de forma segura, de modo que en caso de que se presente un brote, podamos hacer cierres sectorizados y no tener que hacer cierres completos. Pero si esto funciona bien, vamos a poder abrir rápido el comercio. Nuestro propósito es salvar esos empleos. Ambos mandatarios están de acuerdo en que la decisión depende de los lineamientos que entregue el presidente Iván Duque. Y a propósito del comercio y las compañías, la ley de insolvencia es un mecanismo que busca que las empresas que están en cese de pago o en incapacidad de pago inminente se reorganicen para que puedan continuar con su actividad económica. El gobierno nacional hizo recientemente reformas transitorias a esta ley. La idea es buscar todas las estrategias para que la empresa no se liquide. La ley de insolvencia es un mecanismo que se usa para salvar unidades productivas, pero ¿por qué es una oportunidad? Buscamos que las personas se sientan más tranquilas porque podemos sentarnos con todos estos acreedores con los cuales tenemos unas deudas vencidas y renegociar estos plazos evitando que continúen o que se inician procesos ejecutivos o de cobro coactivo contra las personas. El gobierno nacional hizo, hace poco, reformas transitorias a la ley de insolvencia y se generan algunos beneficios. Es que se suspenden los procesos de ejecución, los de cobro coactivo, la restitución de tenencia y ejecución de garantías en contra del deudor. ¿Qué otro beneficio tiene? Se pueden aplazar pagos de obligaciones por conceptos de gastos de administración que se estimen necesarios. El gobierno nacional redujo recientemente algunos requisitos formales para la admisión a los procesos de insolvencia. Además, se permite el pago de pequeñas acreencias y negociaciones de emergencia de acuerdo de reorganización. Vamos al suroeste. En Jericó, un grupo de habitantes y también instituciones de este municipio unieron esfuerzos para llevar a cabo una gran donatón. Buscan ayudar a muchas familias que viven del turismo y a los artistas locales que no la han pasado muy bien durante el confinamiento. Con la pandemia del coronavirus decretada hace ya casi dos meses en el país, uno de los sectores económicos que más está sufriendo con el confinamiento y el cierre de fronteras es el sector turismo. Llevamos 40 días aislados y esto nos ha impedido por todos lados que nosotros este producto es tan propio de Jericó, no se pueda distribuir de ninguna manera. Por eso, un grupo de Jericóanos unió esfuerzos para llevar a cabo una gran donatón, con el fin de recaudar recursos que permitan brindarle un apoyo a las familias que viven de la venta de productos, a los turistas y a muchos artistas que durante este tiempo indefinido no podrán prestar sus servicios. Los fondos que se recauden durante la donatón solidarios con Jericó serán manejados por la corporación Antioquia Presente. La pandemia ha enseñado a los caficultores la importancia de sembrar sus propios alimentos y no dedicarse por entero al monocultivo. En el municipio de Andes, gracias al programa UNAC Tarea para el Desarrollo Humano, se entregan semillas para las huertas caseras a mil familias campesinas. Y así tener una huerta en primera instancia para el consumo familiar y en segunda instancia para la venta. Bajo la consigna de volver a los campesinos los profesionales del campo, la Universidad de Antioquia los ha acompañado desde hace cuatro años con formación en sostenibilidad. Traer a capacitarse a los presidentes de juntas de acción comunal, que nosotros hemos trabajado con algunos, pero ahora va a ser un trabajo sistemático con ellos. Otra de las dinámicas que contempla la formación en tiempos de aislamiento es la creación de programas radiales y de cartillas que se entregarán vía WhatsApp a las familias beneficiadas con el proyecto. En lo particular me ha ayudado mucho porque estoy dándole un mejor manejo a los desechos, a la pulpa, porque estoy haciendo las placas que nos enseñaron, estoy cuidando mejor el suelo, he observado que los vecinos también lo están haciendo. A las familias que deseen renovar sus sembrados se estarán entregando cerca de 2.500.000 árboles de café.